Hola a todos y bienvenidos a otro video con Teacher Cloud. El día de hoy vamos a ver lo que son Frasian verbs con B, ¿ok? Pero antes de hacer este video quiero explicarles exactamente qué es ese B porque a veces se confunde. Entonces, toma tu cuadro de lápiz y empecemos esta clase. Muy bien, muchas personas se confunden cuando encuentran el verbo be. Repito, be. Esto significa literalmente ser, estar. Repito, ser y estar, ¿ok? ¿Por qué se confunden? Porque cuando estudian el verbo be de pronto aparecen is, am, are. Pero is, am, are son las conjugaciones de este ser, de este verbo estar, con las diferentes personas. Porque yo digo yo ser, yo estar, ella ser, ella estar. No, tengo que conjugarlo con las personas. Entonces, ahí es donde aparece el I am, you are, she's, etc. Entonces, be es el verbo raíz. Entonces, el verbo madre de esta conjugación que, repito, literalmente significa ser, literalmente significa estar. Entonces, hay muchas oraciones en inglés donde solamente se utiliza la palabra be. Yo quiero estar en la casa. Yo digo, I want to be at home. I want to be at home. Entonces, utilizo el be porque estoy usando el verbo madre, el infinitivo. ¿Qué sería? To be. Por eso existe esto del verbo to be, del verbo de ser y estar. Por el infinitivo, to be. Entonces, quiero hacer esa aclaración porque los fresh over que vamos a ver a continuación, todo va a ser be, tal cosa, be, esto, be, el otro. Entonces, no quiero que se confunda. Una cosa, los verbos que se desprenden del be para poder conjugar con personas, que repito, es de am, is, or are. Y otro, que es este video del día de hoy, ejemplo de cómo se utiliza el be, el verbo madre, solito. ¿Ok? En fresh and verbs. Entonces, tenga mucho de esto en cuenta, pues, para que no se confunda. Y bueno, y pasemos, ahora sí, a ver sus fresh and verbs. Crash and verbs with be. Be after. Significa querer intentarlo de nuevo o perseguir. Entonces, veamos un ejemplo con be after. Example. If you crash that scar, he's going to be after you. If you crash that scar, he's going to be after you. Ahora veamos un ejemplo donde se conjuga el be. O sea, donde vamos a usar el fresh and verb como verbo principal. Example. The dog is after the cat. The dog is after the cat. Como podemos ver en este ejemplo, que el be after se usó como verbo principal. Y así se conjuga con el verbo to be. Ahora vamos con be against. Be against. Que significa ir en contra o estar en contra. Entonces, veamos un ejemplo. Example. I want to be against you. I want to be against you. Ahora veamos un ejemplo donde conjugamos este como verbo principal. Tenemos example. I'm against violence. I'm against violence. Ahora vamos a seguir con be in for. Be in for. Que significa esperar algo. Veamos, por ejemplo, con este. Example. It looks like we are going to be in for a long time at the hospital. It looks like we are going to be in for a long time at the hospital. Entonces, como podemos ver, aquí usamos to be in for. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo donde usamos to be in for como verbo principal. Y aquí debemos conjugar el verbo to be. Lo vamos a ver. Example. You are in for a surprise when you get home. You are in for a surprise when you get home. Ahora vamos a seguir con be off. Y significa no decir algo de nuevo o estar ausente. Veamos el ejemplo. Example. I would like to be off from work. I would like to be off from work. Y si conjugamos el verbo to be, con este, sería. Example. She is off from work at 5 p.m. She is off from work at 5 p.m. Ahora vamos a seguir con be on. Be on. Significa cuando algo se muestra en televisión o en cine. Vamos a ver su ejemplo. Example. They prefer the show to be on MTV. They prefer the show to be on MTV. Ahora veamos un ejemplo donde este sería el verbo principal. Example. The big band theory is on at 9 p.m. The big band theory is on at 9 p.m. Muy bien. Ahora vamos a seguir con be out of. Be out of. ¿Qué significa perder entre ese algo o no tener algo? Now vamos al ejemplo. Example. This situation might be out of your control. This situation might be out of your control. Ahora veamos un ejemplo donde jugamos el be. Example. We are out of milk. We are out of milk. Muy bien. Y veamos el último que sería be over. Be over. Que significa ponerle fin al. Entonces veamos su ejemplo. Example. My contract is going to be over in May. My contract is going to be over in May. Ahora veamos un ejemplo donde jugamos el be. Example. Their relationship is over. Their relationship is over. Their relationship is over. Para adquirir práctica de este y de otros temas. Productos exclusivos. Y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. Obvious字幕. Aほ. Buc. Ats場所. De hecho. Aomy. Aんだ wahr. Aprender. Dinera. Aparo. Aprender. từ. Aprender. Ow. Aprender. Aprender. stopausiz. ¡Gracias!